Último mensaje de mi ley, mensaje de fin de año. O se aprueba la ley Omnibus y todo el paquete de medidas de Argentina o iremos a una crisis de dimensiones bíblicas. Y lo de crisis de dimensiones bíblicas viene de la mano de mi ley de manera textual. Es decir, o le aprueban lo que está planteando o dice mi ley aquí no hay camino alternativo. De tal manera que, ojo, porque mi ley le está diciendo al Congreso de entrada que o el camino es ese o no. Y a partir de ahí, como se puede decir, esto es un entorno pseudo-democrático en el que nos quiere llevar mi ley. Que puede ser uno de los mensajes que mande el Congreso a mi ley. Pero mi ley le está plantando ya algo muy claro. No hay camino alternativo. Se tiene que acabar con esa ley Omnibus con muchísimas cosas. Otra cosa es que se vayan quitando algunas cuestiones por el camino. Otra cosa es que no se apruebe nada de todo el paquete de medidas de ley Omnibus. Si eso se produjera, que es uno de los entornos que se pueden producir en las próximas semanas, mucho cuidado. Porque se puede abrir una crisis de dimensiones, decía mi ley bíblica, se puede abrir una crisis muy importante por contagio incluso, aunque el tamaño de Argentina ya no sea el de contagiar, en el conjunto de América Latina. Mucho cuidado con el movimiento de mi ley.